Arqueología, Bali, caricaturas, crítica política y social, desnudos, mapas, México prehispánico, moda y portadas de revistas, son algunos de los 15 núcleos temáticos que integran la exposición, recorriendo el mundo del chamaco Covarrubias, que a partir del 9 de noviembre se reinaugurará en la Galería Pablo Güebel Fine Arts en la Ciudad de México. Lo que se logró aquí con este acopio de 270 piezas es básicamente todos los temas de Covarrubias, y Covarrubias tiene todo un tema histórico, tiene antropológicos, tiene cartografías, tiene de indígenas, tiene estudios de las culturas. Con piezas provenientes de 22 colecciones y bajo la curaduría e investigación de Daniel Güebel y Cintia Bernal, la muestra busca revalorar al artista e investigador mexicano. Lo interesante y creo que el título de la exposición es muy idónea, muy directa, porque conociendo y haciendo la investigación de Covarrubias fue estupendo, fue así como un abre ojos. Entre más aprendíamos, más necesitábamos aprender. Fue maravilloso encontrar tantas cosas. Tenemos entrevistas imposibles, que es un tema de Covarrubias, tenemos las portadas de revistas, que hizo más de 300 portadas de revistas, de las revistas importantes de los 20 y 30 en Nueva York, que eran Vogue, Vanity Fair, Harper's Bazaar, The New Yorker y dos o tres más. Algo interesante de Covarrubias es que fue completamente autodidacta. Y verán lo fabuloso de este autodidacta que logra, entre otras grandes cualidades de Covarrubias, es que fue políglota, hablaba seis idiomas. Captaba la cultura de los lugares que visitaba inmediatamente. Aunque, recorriendo el mundo del chamaco Covarrubias, ya había sido abierta el pasado 21 de septiembre, pero, tras los sismos registrados, se reagendó su apertura para presentarse en el marco del Gallery Weekend Ciudad de México 2017. Con información de Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.